La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 50 años de edad. Como presunto responsable de abusar sexualmente y de atentar contra la vida de su hija de 13 años de edad, los hechos investigados ocurrieron en Cocorná, Oriente Antioqueño. Según las investigaciones de la Fiscalía, la menor de edad era excedida carnalmente por su padre, quien la habría también encerrado para evitar que se comunicara con otras personas. El hombre no aceptó los cargos imputados por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y de acceso carnal violento. Así lo registra el director seccional de Fiscalías de Antioquia. Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Género de Antioquia, el 2 de julio de este año, en zona rural del municipio de Cocorná, Antioquia, el hombre de 50 años, le habría propinado más de 8 heridas con arma blanca a la menor y le habría desplazado dos piezas dentales. El atentado se produjo, al parecer, en un ataque de celos, porque uno de sus vecinos le manifestó a la menor su interés afectivo por ella. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.